Es curioso pero de acuerdo con las estadísticas de la OCDE en países como Colombia, México, Brasil y Costa Rica solo el 3% de las personas que se gradúan en una carrera profesional escogieron alguna relacionada con las artes y esto es porque aún pensamos que un artista no puede vivir de su oficio. Cuando fortalecemos el derecho a autor empecemos a trabajar en estas estructuras que permiten tener industrias creativas sólidas que vendan en mercados internacionales y que nuestros autores y nuestras autoras puedan vivir de lo que hay.